Vamos a hacer una estopa con esta hermosa calabaza Aquí tengo, como no tengo cebolla grande, 4 cebollas, la partí a la mitad y la voy a poner aquí a sal Aquí tengo ají, ají, lo tengo aquí verde, este ajícito morado que nunca lo había visto, miren que lindo Este me lo encontré, pero saben iguales, tienen el mismo sabor Una cabeza de ajo y esto lo vamos a dejar asar un poco aquí Aquí cuando tenemos la asadita ya, le vamos a echar agua Póngale a esta sopa el viver que le salga de su cucharón Aquí yo tengo zanahoria, yaotía, maíz, 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 plátano, una rameapio Esto es yuca Vamos a licuar todo esto que pusimos a asar y le echamos a hervir Ya este si hablando lo vamos a licuar Con un ching de adobo y ajo en polvo voy a poner a que se dore un poco este pescado para echárselo al azúcar Aquí le voy a echar un piñado de recado para que se licue todo lo que puse a hervir porque se ha blando Aquí ya está licuado Aquí ya tengo toda la ollama y la cebolla, el ají todo licuado Vamos a echar los víveres, todo lo que tenga Los plátanos le voy a quitar la mancha con agua tibia Aquí está el pescado que le echamos al final Y lo dejamos en el comienzo Es que le sale al gusto, yo le voy a echar sopita